Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste, ¡Yabata! La ansiedad, expoio indecente, asqueroso, oscura, despiadado y brutal, morir o matar, el hombre hacia el hombre, la niva es reacción. ¡Aquí hay cojones! ¡Aquí hay cojones! ¡Aquí hay cojones! ¡Aquí hay cojones! Y la imperial, ahogando el porvenir con sus monestas guerras. ¡Si se perde el cerebro, comaduro me revivo! ¡Si se perde el cerebro, comaduro me revie la! Y va por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia. ¡Más imperialista! Se está creando que es el gobierno del mundo que quiere venir a poner sanciones a países que somos soberanos, independientes y revolucionarios. Contundente en contra del imperialismo, a favor de la clase trabajadora, aportando un poco más a lo que es la revolución. Nosotros no nos dejamos vencer, nos dejamos amedrentar por ningún imperio, por ningún imperialismo. Nosotros estamos acá para defender la revolución bolivariana, en el campo que sea, en el momento que sea, estamos aquí dando la cara en la calle junto al pueblo. Aquí estamos restiados para defender el proceso revolucionario y llamamos al pueblo de Venezuela a la unidad, a la unidad lucha y victoria. Todos rodillas en tierra para defender nuestra democracia, para defender nuestra constitución y para defender nuestros derechos. Venezuela, desde la patria de Bolívar, nos declaramos libres y ningún imperio va a venir acá a manchar nuestra constitución y nuestra soberanía. Decidimos a ser libres. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez y viva Maduro!